Faltan pocos días para que los colombianos elijan el próximo 19 de junio al nuevo presidente. La disputa en segunda vuelta se presenta como la más reñida en los últimos tiempos y en un ambiente de alta tensión que, dependiendo de la estrechez del resultado, puede desembocar en agitación popular en un país marcado por la violencia política. Las encuestas dan empate técnico entre el populista Rodolfo Hernández y el izquierdista Gustavo Petro, que estuvo al frente hasta la primera vuelta. El último sondeo de la firma Invamer, divulgado el pasado viernes, mostraba a Hernández con el 48,2% de la intención de voto contra el 47,2% de Petro, dentro del margen de empate técnico. Los analistas señalan que esta vez, a diferencia de otras elecciones, los indecisos y el voto en blanco sí pueden ser determinantes para nombrar al nuevo presidente del país suramericano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!